Música Homies, hoy venimos, hoy nos oyes Hoy llenamos tus bocinas con ritmos que no compones ni propones Siempre fuiste el mismo gueto que no estudia ni se informa Te perdiste, el respeto sigue siendo el que habla a mis espaldas Que se tarda y retarda, la llegada no respalda Te lo digo porque sé, hay muchos como tú Es el punto y la sé, con valor y actitud Represento lo que hacemos mejor Las ideas que se alteran resultando canción Tengo homies, camaradas, no olvido quienes son Yo no olvido mis principios y doy revolución 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 Con rap no menos, con respeto en la calle Hoy lo merecemos, es lo que damos, lo que tenemos Entre frases scratch y compases sin disfraces A diferencia de como lo haces Son batallas que libramos de distinta manera Observamos, comprendemos la vida en las aceras No somos agradables para las autoridades Para gente que miente y que el tener siempre la clave Que trata de aparentar cubriéndose de mentira Impresión del despertar, falso es su estilo de vida Sabes es falso, falso y calumnas te mantienen Tu farsa acabará, pues con esto se detiene Cabrón A mi barrio le doy gracias por cuidarme, men Por hacer este carácter hoy tan fuerte, fiel Nunca olvido a la cuadra, nunca olvido lo que fui Es la calle que nos llama, por la que yo sigo aquí Por mi gente que se junta, por mi gente que está ahí Por la que siempre al pendiente ha estado Ya de mí, está claro Que esto va pa' mis hermanos Sea lomas, sea lagos A tu radio hemos llegado Está claro Que esto va pa' mis hermanos La constancia nos mantiene No nos hemos separado Está claro Que esto va pa' mis hermanos Sea lomas, sea lagos A tu radio hemos llegado Yeah Yeah Ya llegado Ya llegado Ya llegado Ya llegado Nos mantenemos en el barrio dentro de la realidad Los míos dan los ánimos pues saben que es verdad Con mi gente, con los míos, con mi barrio, con mi crew Con los compas, con la raza, con gente que es como tú Amigos de respalda, cuido y cuida en mi espalda Sabe en cuenta con lo mío si algún día les hace falta Andando con mi banda, al ritmo del tambor Ayer tuve un buen día y sé que hoy será mejor Saldremos por la noche y en la terría a escribir Junto a hermanos mis homies que rodean mi existir Y ya tú sabes, ey, lo que escuchas es lo que ves Respeto al que respeta como suena DJ3 Ayer tuve un buen día y en la terría a escribir